¡Hola! Les habla Rubén Sedeño, dándole continuidad a un seminario, curso, diplomatura. Depende de la categoría en donde esté enmarcado este estudio, dándole continuidad a metamusicología. Hemos comenzado este estudio prácticamente de la nada, de lo manifiesto, con la música en la antigüedad, subdividida por supuesto en un periodo que es la música prehistórica de la cual no se sabe absolutamente nada. Pero comenzamos en el OM, el primer sonido, un solo sonido, del cual emanaron todos los demás sonidos. Después, por supuesto, seguimos con la música en diferentes pueblos de la antigüedad, la antigua Grecia, Egipto, Roma, para desembocar en la Edad Media, donde comenzó la monodía, un solo canto conectado con la monada, con el ser absoluto. Y después, como fue evolucionando la música y de una voz, se les ocurrió cantar a dos voces, de dos voces se les ocurrió cantar a tres voces, de tres voces se les ocurrió cantar a cuatro voces, y así llegamos a este maravilloso periodo que es el Renacimiento. Para hablar del Renacimiento nos tenemos que vestir de lujo porque es un acontecimiento que tiene mucho que ver con la historia de nosotros, con nuestro renacer interior. Porque este curso de Metamusicología es interno, es para que ustedes vayan comprendiéndose a sí mismos, vayan sacando en limpio lo que somos a través de la música. El Renacimiento lo podemos ubicar dentro del siglo XV y el siglo XVI. Dar fechas en estos asuntos no está bien, porque esos fueron algunos teóricos de la música, mucho después, que organizaron esto. Entonces hay diferentes puntos de vista, hay discusiones que todavía se siguen haciendo al respecto, y no está bien que encasillemos los periodos dentro de unas fechas. Más adelante vamos a ver algunas complicaciones que han surgido, como por ejemplo con el nacionalismo musical que se desarrolló a finales del siglo XIX, comienzos del XX, y estamos en el XXI y todavía sigue habiendo nacionalismo musical. Por eso esto no se puede encasillar dentro de unas fechas. Pero está bien meterlos dentro de unas fechas para que la gente se dé una idea, se ubique dentro de lo que estamos conversando. El término Renacimiento lo acuñó un pintor llamado Giorgio Vasari. Fíjense que no salen solos estos términos, son pintores, filósofos, pensadores, que van organizando y poniéndole nombre a estos periodos. Y fue aplicado este término, imagínate, en el siglo XIX prácticamente antes de ayer. O sea, que los renacentistas no sabían que eran renacentistas ni se decían, ah, yo soy renacentista. No, eso no existe, ni existió. El renacimiento fue una actuación de la llama de la resurrección. ¿Qué es la llama de la resurrección? Es la llama blanca resucitando algo que está dormido. La humanidad durante toda la Edad Media, que fue larguísima, interminable, sí hubo evolución, claro que sí, pero necesitaba la humanidad más. Según parece, por los libros, por los escritos, las investigaciones, en la antigua Roma, en la antigua Grecia, se tenía más adelanto, por ejemplo, en la pintura, en la escultura, de la que se tenía en la Edad Media, hubo como una especie de retroceso. Bueno, fue mucho tiempo, pero no le vamos a echar la culpa a nadie. La humanidad estaba madurando. Había muchas invasiones. Roma fue invadida cantidad de veces y esto trajo mucha destrucción. Y estas destrucciones eran mermar la cultura y una cantidad de cosas. Bueno, a fin de cuentas, ya para el siglo XV, hay un grupo de pensadores, de hombres inteligentes que dicen, esto, este oscurantismo, se acaba ya. Y se fueron a las fuentes antiguas de la antigua Roma, la antigua Grecia. El plano de manifestación con el cual está asociado el renacimiento, la música renacentista, es el de la conciencia espiritual. Y fíjense que esto no está traído por los cabellos, es cuando el ser humano toma conciencia. Es cuando por debajo del plano monádico, el plano del ser, se toma conciencia del ser. Porque uno es, el yo soy es. Pero una cosa es ser y otra cosa es tener conciencia de que se es. Es otro plano. Entonces, en el renacimiento, el ser humano empezó a tomar conciencia de sí mismo. Sacó del oscurantismo medieval. Y esto surgió, este movimiento surgió en Florencia. Ya les voy a hablar de Florencia. Es una de mis ciudades favoritas. Afortunadamente, tengo que ir anualmente a dar conferencias a Florencia. Pero antes de eso, la estuve visitando infinidad de veces y llevando a mis estudiantes a explicarles Florencia. Porque allí está el comienzo de la cultura, si no toda, pero gran parte de la cultura occidental que nos rige hasta nuestros momentos. Se percibió una nueva concepción del ser humano, el mundo, el cosmos, la historia, la política, la filosofía, la economía, las artes, las ciencias y la religión. Todo eso resucitó en el renacimiento. Reivindica aspectos de la cultura griega y romana. Y hay una entidad que se llama renacimiento, que es del cuarto rayo, que es de la resurrección y la vida, que es el ser que hace renacer nuevamente todo aquello que ha muerto o está en vida latente. Bien, lo que les hablaba, aquí tenemos nosotros el plano primordial o hádico dicho en sánscrito, que es toda aquella música de la cual no sabemos, es lo inmanifiesto. Lo hádico es lo inmanifiesto. Después viene el plano del ser divino, la mónada, tu presencia, yo soy. Eso está asociado a toda la música medieval. El canto ambrosiano, el canto gregoriano, que es monódico, como es la mónada, fíjense que las palabras se parecen porque tienen una misma raíz. Y después llegamos al plano de la conciencia espiritual. Estamos haciendo un trabajo de conciencia. Primero la manifestación, el ser y la conciencia de ser para que ustedes junto con la historia de la música vayan también concienciando quiénes son. Muy bien, aquí tenemos el mapa de Italia, lo que llaman la bota itálica. Aquí está Roma y aquí está Florencia, donde se da el origen al renacimiento. Por supuesto, después esta onda se expandió a otros países y ya hablaremos de eso. Bien, aquí tienen una foto clásica de Florencia, Santa María del Fiore, que es la catedral de Florencia, su famosa cúpula hecha por Brunelleschi. Y todo esto fue producto o es producto del renacimiento. ¿Cuánto se puede decir de Florencia? Esto es pasar días, meses, años y todavía no terminamos de valorar, de comprender, de entender todo lo que pasó en Florencia. La señora Rinascimento es un poderosísimo ser del cuarto rayo blanco. Son siete rayos, el primer rayo azul de la fuerza y el poder, el segundo rayo de la inteligencia, el tercer rayo del amor y el cuarto rayo de la ascensión, la belleza y la pureza. La señora Rinascimento es la guardiana silenciosa del renacimiento y de Florencia también. Ella tiene un mantra que tú lo puedes usar cada vez que estés hundido, que necesites renacer. Tú puedes repetir, yo soy el renacimiento y el triunfo de la vida. Miren qué belleza de afirmación. Yo soy el renacimiento y el triunfo de la vida. Cuando alguien te quiera hundir, cuando alguien te quiera mediatizar, minimizar, ¿cuántas veces hay personas que te humillan? Que uno va a dar una clase de metafísica y en ese preciso momento se levantan y se van y te dan la espalda. Eso hiere, eso es hundimiento, eso es vejación, eso es humillación. Y uno se siente mal, pero muy mal, porque es para sentirse mal. Entonces uno dice, yo soy el renacimiento y el triunfo de la vida. Cuando estás en una casa y el dueño de la casa pasa todo el día encerrado en su habitación con la puerta cerrada, no hay comunicación, sino tal vez para ir a comer, nada más. Eso es una humillación, uno se siente excluido, pues es el momento de decir, yo soy el renacimiento y el triunfo de la vida. Esto tiene una llave tonal, que es el Exultavit Cormeum, o sea, exáltate corazón mío, que también asociado está todo. Esta obra es de un renacentista, un músico renacentista, florentino, perdón, florentino no, veneciano, llamado Giovanni Gabrielli. El patrón electrónico de la señora Rinascimento es la flor de Lis Florentina, ya se las voy a enseñar. Y el enclave está en la cúpula de Brunelleschi. Ya les enseñé Florencia y la cúpula de Brunelleschi. Vamos a ver las características de la música renacentista. Deja de estar bajo el dominio de la iglesia. Acuérdense que en la Edad Media todo lo controló la iglesia, el canto gregoriano, el canto ambrosiano, y la música pasó a ser dominio mundano. Trajo el despunte glorioso de la polifonía. Así que en esta actividad vamos a escuchar mucho de polifonía. Cantos a varias voces. Ya les había explicado cómo a finales de la Edad Media comenzaron a cantar a dos voces, tres voces, cuatro voces. Primero una voz. Después de un tiempo a dos voces. Después de más tiempo a tres voces. Así siguieron paulatinamente. Se comenzó a utilizar el contrapunto. Cuando vimos las formas musicales, les expliqué el contrapunto. De tres y hasta seis voces y más todavía. Se utilizaron los acordes de terceras. Por ejemplo, domin. Los acordes de quinta como consonante. Surgió la impresión de la música y, por supuesto, esto trajo la difusión de la música. Comenzó el predominio de los instrumentos de teclado como el clavecín y de las cuerdas como el laúd. El clavecín creo que se los voy a explicar en el barroco cuando hubo un mayor desarrollo de composiciones para este instrumento. Se popularizó la vihuela, el órgano y que facilitó la melodía con acompañamiento. Todo esto. Se destacó la música instrumental sin voces. Acuérdense que durante toda la Edad Media la música era vocal principalmente. Pero ya en el Renacimiento los instrumentos comenzaron a tener preponderancia. Surgieron formas musicales como el motete, el madrigal, la misa y el villancico. El villancico es lo que en Venezuela se llaman aguinaldos, las canciones de Navidad en oposición a la monodía medieval. Surgió el protestantismo con el canto de himnos cristianos masivos. Esto le vamos a dedicar un tiempo especial porque es sumamente importante. La polifonía, ¿qué es la polifonía? La polifonía es una forma musical vocal donde suenan simultáneamente múltiples voces. O sea, de la monodía, que era un solo canto, la monada, viene la multiplicación de voces. En gran parte, cada una de ellas independientes, pero que se compaginan unas con otras, armónicas entre sí. Y es lo opuesto a la monofonía o canto a una sola voz sin acompañamiento. Es un periodo musical entre la Edad Media y el Renacimiento, el periodo polifónico. Ya les dije los siglos donde surgió esto. Y coincide con un sisma que hubo en la Iglesia Católica, que fue el sisma de Occidente. Que hubo dos papas inclusive. Bien. Vamos a ver entonces a Giovanni Gabrielli. El otro día, con algunas personas que conversaba, era gracioso porque decían Giovanni Gabrielli. Lo decían al revés. La doble N de Giovanni se la quitaban. Y a la L sola de Gabrielli le ponían dos L, Gabrielli. Porque hay un apellido Gabrielli en italiano que llevan dos L. Aquí es la dopia, como se dice, es en la N. Es importante pronunciar las dopias en el italiano. ¿Por qué? Porque una persona que no pronuncia dopias, por supuesto, se considera a menos que los demás inculta, falta de educación, falta de refinamiento. Giovanni Gabrielli es un compositor y organista italiano renacentista de la Escuela Veneciana. Estudió música y le compiló la obra a su tío Andrea Gabrielli, que es tan famoso como Giovanni Gabrielli. Su colección de obras se encuentra en Sacre Sinfonie. En la Sacre Sinfonie van a encontrar cantidad de obras que se las recomiendo. Va a ser la tarea de audición para esta semana. Y Giovanni Gabrielli es el autor de Sultati Cormeum, llave tonal de la señora Renascimento. Vamos a escucharla. Giovanni Gabrielli, aquí estamos. Es polifonía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Cuando los estén ninguneando, cuando no los estén reconociendo ni dándole su puesto, ya saben, oigan la llave tonal de la señora Rinashimento, usen este patrón electrónico y van a ver que van a salir de allí. A mí me ha hecho mucho bien y creo que a ustedes también les puede hacer muchísimo bien. La señora Rinashimento tiene la cara de esta figura de Sandro Botticelli, que también fue un pintor del Renacimiento. Este cuadro es la primavera y tienen que asociar no solamente la música, sino la música del Renacimiento con la pintura, con la escultura y todas las manifestaciones artísticas. Sandro Botticelli, pintor renacentista florentino, realizó cerca de 180 obras, La Adoración de los Magos, donde aparece su autorretrato. Ya se los voy a enseñar, ya se los voy a enseñar, la primavera, la cara de la señora Venus es de la señora Rinashimento. O sea, vamos a volver esto para atrás. Esta cara es la cara de la señora Renashimento y es la cara de la señora Venus, según este cuadro. Fue encargado de coordinar las pinturas de la Capela Sistina. En la Capela Sistina, aunque bien está decorado por Michelangelo Bonarotti todo lo que es el techo y la pared principal del altar mayor, pero hay otros cuadros. Esos cuadros los organizó, los planificó con otros pintores, Sandro Botticelli. Por eso tienen unas mismas dimensiones, un mismo paisajismo. El otro día que estábamos dando conferencia en Roma, expusieron unos tapices que estaban originalmente en la Capela Sistina y aquello era todo un poema. Ver cómo se veía la Capela Sistina antiguamente. Bien, Sandro Botticelli hizo pues que todos los cuadros que decoraran la Capela Sistina tuvieran también la misma gama cromática y adornos de oro. Él pintó para la Capela Sistina el castigo de Core, Datán y Abrián, hechos de la vida de Moisés y la tentación de Cristo. Él fue patrocinado por los Medici. El Renacimiento tiene un respaldo económico, social, unos mecenas que son los Medici. Eran muchas cosas a la vez. Eran los grandes comerciantes, llegaron a tener poder político, eran los mecenas de los grandes artistas. Bueno, Sandro Botticelli fue gay, era gay y contradictoriamente seguía a Girolamo Sabonarola. No sé si ustedes han oído hablar de Sabonarola, pero era este monje terrible, autocrático, que impidió que la gente bebiera, que la gente hiciera el amor, que se pronunciaran palabras vulgares. Se convirtió en un dictador puritano de Florencia. Les iba a poner fotos y todo de él, pero me iba a extender muchísimo, porque es un personaje muy curioso, pero no, lo dejé de ese tamaño. Ya saben, Sabonarola, un fanático. Terminó juzgado y mal, muy mal. Bien, volvamos a Sandro Botticelli. Este es la adoración de los magos y aquí está la cara de Botticelli y les hice una separata. Aquí está. No era tan feo, ¿verdad? Bien, seguimos. Bien, de esta época, no sé si exactamente puede ser del Renacimiento y un poco hacia el Barroco. Es una pieza del maestro Saint-Germain, que es la Incostanza de Lusa, que fue una ópera que compuso el maestro Saint-Germain y él hizo una suite. Y se las metí aquí porque no podía dejar pasar todas estas explicaciones sin hablarles de la música del maestro Saint-Germain. El maestro Saint-Germain es el avatar de la era de Acuario, es el patrono de la metafísica. El maestro Saint-Germain fue un personaje extraordinario que no se puede decir que vivió en este siglo o vivió en el otro porque hay referencias sobre él que apareció en diferentes siglos. Vamos a escuchar su obra. Esto es compuesto por el propio Saint-Germain, Lincostanza de Lusa. Tiene algunos matices barrocos por allí. Bien, seguimos. Lamentablemente tengo que cortar las piezas. Me acuerdo, cuando estudiaba Historia de la Música, era un adolescente, lo estudiaba con Eduardo Plaza. Y el gran problema que él tenía era cortar las piezas. Pero no era tan difícil en la mayoría de los compositores donde se complicó la vida. Fue con Wagner, porque Wagner a veces, me acuerdo en Libestud, que no hay cadencias y él dice, no encuentro dónde cortar la pieza. Bueno, yo aquí no puedo decidir cuál sería el punto más oportuno para cortar la pieza, porque, bueno, andamos con puros aparatos electrónicos. Entonces, tenemos que en el Renacimiento es el plano de la autoconciencia. Los compositores y la música del Renacimiento les sucede lo mismo que al plano de la autoconciencia interna, que es tomar conciencia del sí mismo, del ser interno, del ser universal, al cual llaman Dios, a los aspectos de Dios y los principios de Dios. Asuntos que pocos lo hacen o tienen. La gente habla de Dios, la gente habla del yo soy, pero ¿tienen conciencia de eso? Por supuesto que no. Porque cuando vienen y dicen, mi presencia yo soy, saluda tu presencia yo soy. Digo, este es un estúpido que no sabe lo que está diciendo. Mi Cristo saluda a tu Cristo. Este no sabe lo que está diciendo y de que está hablando. ¿Por qué han llevado todo esto a formalismos o fórmulas verbales, inconscientes, estúpidas? Y yo creo que cuando se está en la metafísica se está para actuar conscientemente. Y cuidarse de algo, del ridículo. Hay algo que dentro del grupo donde me crié, la familia donde me crié y el conservatorio donde me crié, teníamos como un prurito de no quedar mal, de no hacer el ridículo, de no decir cosas desatinadas porque quedábamos mal dentro de los demás. Hoy en día eso como que se perdió, la gente como que le da igual. Y entonces cometen errores y dicen, no, me da igual, que piensen de mí lo que sea. Eso es mentira. Porque más adelante, para tener discípulos, para tener buenos empleos, para ser estimado, necesitas una reputación. Y haberte cuidado de no haber dicho estupideces, ni hacer estupideces. Así que hay que cuidarse. Los músicos del periodo renacentista, aunque son grandes genios, solo una élite cultural, pero no son, digamos, music star. Vamos a ver, se los explico. Más adelante, en el clasicismo, está Mozart, está Beethoven, que son unos music star. Luego, en el barroco, por supuesto, Vivaldi, Bach, son unos music star. Y yo les pregunto a ustedes, díganme un compositor renacentista. Nadie sabe ninguno. No hay music star. Son genios, como dije aquí. Son de una élite cultural, pero no tienen fama como la tiene un Beethoven, como la tiene un Bach, un Schumann, un Brahms, un Stravinsky. No sé por qué, pero al pueblo tú le preguntas por un músico renacentista y no saben de nada. Bien. Igualmente, la gente no sabe entonces de lo que es la autoconciencia y darse cuenta de las cosas como tampoco saben de los músicos del renacimiento. Autoconcienciación es el descubrimiento del ser de tu yo soy por ti mismo, por medio de la observación propia en meditación. Por ahí veo personas que dan actividades de metafísica y lo que hacen es repetir palabras, repetir conceptos, sin la conciencia de lo que están diciendo. No puedo decir nada en contra de eso porque al menos están difundiendo la metafísica. Pero eso no puede ser, señores. Las cosas se tienen que decir a conciencia. La autoconcienciación no es una enseñanza para hacerla popular. Por eso es que no son populares los músicos del renacimiento. La autoconcienciación no es algo que se repite por aquel que se la aprende de memoria. Esto es algo exclusivo para quien lo ha realizado, aunque el beneficio de sus logros sean para todo el mundo. Bien. Entonces aquí viene un asunto curioso. Crear conciencia. Darte cuenta. En la polifonía cantan varias voces a la vez. Podrías hacer este experimento y es seguir una voz sin perderte. En el plano mental superior los maestros se oyen como músicas. Antiguamente con los radios que existían en la época de Connie Méndez cuando uno buscaba una emisora había veces donde habían como pitico y los maestros le dijeron a Connie aprende a seguir un solo pitito. Esto es concentración por supuesto porque así se oye en el plano mental superior. Es lo mismo que les estoy diciendo ahora con la polifonía. Oír una sola voz sin perderte. Descubre solo por sí mismo una de las múltiples voces de una obra polifónica. Síguela de principio a fin después otra y otra hasta que tengas descifrada toda la obra. Esto es observación, concentración, meditación, contemplación por sí mismo. Esto hay que hacerlo solo en silencio. Esto hay que hacerlo solo, perdón, en soledad, en silencio, sabiendo, estudiando, siendo inteligente. Allá es a donde vamos, señores. La metafísica es hacerlos inteligentes, bien educados, con ceremonial, con cultura, con conciencia. El metafísico tiene que ser distinto a los demás. Y esto lo decía Matt Fox, el mejor padre, el mejor presidente, el mejor jefe, el mejor maestro, la mejor madre. Ese es el metafísico. Señores, estoy hablando con ustedes. No se hagan los locos que dicen, ah, muy bonito lo que dice Rubén. ¿Y qué pasa si después no lo pones en práctica? Tienes que esforzarte. Como dice el señor Gautama, recto esfuerzo. Bien, así llegamos al rey de la polifonía, Giovanni Pierluigi da Palestrina, compositor italiano de música religiosa polifónica, más grande y famoso del Renacimiento. Apellidado así por haber nacido en Palestrina. Acuérdense que en esa época la gente usaba de apellido el lugar de donde venía. Y Palestrina es una ciudad cerca de Roma. El compuso 104 misas polifónicas y la mejor lograda es la misa del Papa Marcello. Fue corista y maestro de capilla de San Giovanni Laterano. San Giovanni Laterano es una iglesia muy importante que era el antiguo Vaticano. Bueno, no se llamaba Vaticano, pero como digamos, era la sede del Papa, era la iglesia del Papa, por decirlo así. Y también fue corista y maestro de capilla de Santa María Maggiore. Esta iglesia también pertenece al Vaticano y es donde está la cunita del niño Jesús. Y está una. Un ícono de la Virgen que es Salus Populi Romani, que según dicen, la pintó el propio San Luca y la Virgen le posó para este cuadro. Sigo hablando ahora de Palestrina. En sus obras prepondera la melodía en la voz superior. Existe una película sobre su vida llamada Palestrina, Príncipe de la Música. En su obra O Magnum Misterio se puede encontrar el sonido de la conciencia del ser. Óyeme esto. No es cualquier tontería. En O Magnum Misterio, entenderán lo que quiere decir O Magnum Misterio, misterio grandioso. Ahí está la llave tonal del plano de la conciencia, del átmico. Lo que es un gran misterio, como dice la obra. Este es Giovanni Pierluigi da Palestrina. No está tan feo, ¿verdad? Yo digo que no está tan feo porque no sé por qué esas fotos y cuadros de esa gente de la antigüedad, de la antigüedad todos son feos. Raros son los que son bonitos, ¿verdad? Entonces, por eso hago esas acotaciones. Bien. Vamos a escuchar O Magnum Misterio y van a hacer lo que les dije. Van a tratar de seguir una voz. A ver si no se pierden. Polifonía. 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 Amén. 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 Señores. Están mandando. Escritos. solamente los puedo leer cuando estamos oyendo música porque cuando estoy hablando si me ponen allí lo que me pongan incluso me pueden decir que me están regalando un millón de dólares y ni me entero porque estoy hablando entonces es cuando estoy oyendo la música le estoy poniendo la música que puedo leer lo que me escriben y todo el mundo está fascinado me dicen que se sienten en el cielo que divino que gracias tanta gente linda que está escuchando todo esto bien vamos a seguir con otro polifonista acuérdense que el renacimiento fue el auge de la polifonía así que hoy se van a quedar todos armonizados de pura polifonía vamos a ver ahora a gregorio alegre fue un sacerdote cantante y compositor romano de música sacra del sexto rayo oro rubí autor de misas motetes lamentaciones magníficas y concertinis su obra más conocida es el miserere miei esto van a alucinar además que es una llave tonal que deben haberla escuchado en las actividades de metafísica eso es una preciosidad es a dos coros a cuatro voces perdóname son como entonces como ocho voces uno de los mejores ejemplos de estilo polifónico renacentista si llegaron al cielo con lo que escucharon anteriormente ahora van a ir al sobre cielo por encima de todos los cielos muy bien esta es una foto no sé de alegre ven que no eran tan bonita la gente antes yo creo que eran los pintores que los ponían feos a la gente bien esa es la llave tonal del hoja el oje el gran sol espiritual central el logos cósmico el sol detrás del sol tiene varias llaves en varias obras se encuentran su llave tonal en el miserere miei en el nesundorma de la operatura ando de ya como puchín el gran sol espiritual central es de donde emana todo aquí está esto es simbólico por supuesto la llama triple primordial azul dorada y rosa los tres rayos primordiales que todos tenemos en el corazón en nuestro cristo interno y los siete rayos las siete esferas de manifestación vamos a escuchar la llave tonal de este lugar de este sitio es dios mismo bien el miserere de alegre un saludo y y y y y y y ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, tengo que seguir. Lamentablemente lo tengo que cortar. Queda mucha música por escuchar todavía. Ahora nos vamos a ir a la polifonía en Inglaterra. Traté de buscar un mapa de la época para no ser anacrónico de Inglaterra. Y nos vamos a ubicar en un movimiento religioso donde se le dio un auge maravilloso a la música, sobre todo a la música polifónica, a la música vocal. Es el anglicanismo. Es una doctrina religiosa cristiana inglesa del siglo XVI. Enrique VIII, en desacato a la autoridad papal, quiso hacer una de las suyas, de las tantas que hizo. Bien. Como no le quisieron anular su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena, se fue contra el Papa, se dividió y allí se fue formando, no digo que de un día para otro, pero se fue formando lo que hoy en día es el anglicanismo. El término angli es con referencia a la iglesia inglesa, con elementos católicos y la reforma protestante, de eso ya lo vamos a hablar también, se basa en la fe individual. Esto es interesante. No la fe que te inculca un sacerdote, ni que te obligan porque vas a ir a un infierno, ni nada de eso. Una fe individual, teniendo como fuente la Biblia, más nada, es la persona en contacto directo con la Biblia. Bueno, soy católico, apostólico, romano, pero eso a mí no me impide reconocer logros de otras tendencias y me parece que esto fue un logro maravilloso, que la fe individual esté sostenida directamente por la fuente que es la Biblia. O sea, ellos no creen en intermediarios y por eso abolieron todos los santos, por eso abolieron la autoridad papal y todo este tipo de asuntos. Yo estoy muy feliz, como soy católico, apostólico, romano, pero no dejo de reconocer los logros que han tenido esta gente. De hecho, me he ido a la cuna del anglicanismo. No puse ninguna foto al respecto, pero las tengo tratando allá en Inglaterra con las autoridades de esta religión. La Biblia es interpretada individualmente y en comunión con el obispo de Canterbury. Pues en Canterbury estado y por supuesto, por ahí debe estar escuchándome Juan Rodríguez, que cuando tengo este tipo de andanzas de investigación muy importante, le pido que me acompañe y nos fuimos hasta allá e indagamos absolutamente todo. De allí vamos a sacar algo interesantísimo para la música. Aquí está el famoso Enrique VIII. Bien, ya les dije pues que por estas mujeres, por la Catalina de Aragón y Ana Bolena, él terminó divorciándose de la iglesia católica. Bien, aquí surge un compositor renacentista polifónico inglés. Pues estamos oyendo polifonía italiana. Ahora estamos pasando a la polifonía inglesa. El más importante compositor inglés de música sagra del siglo XVI. Músico de la Catedral de Canterbury y luego de la Capilla Real para Enrique VIII. Sirvió tanto a reyes católicos como anglicanos. Padre de la música anglicana. Ese es el título de él. Su obra más conocida es el motete Spen in Allium. Para ocho coros, óigame, ocho coros. Miren que la polifonía como se fue extralimitando. Esto después produjo una reacción contraria que ya la vamos a ver en la próxima actividad. Esto no siguió así toda la vida. Hoy en día eso no existe. Pero la gente se fue de bruces con la polifonía. Esta es una de las llaves tonales del rayo oro rubí. Esto lo revelan los maestros personalmente. Muestra de la música polifónica renacentista inglesa. Tomás Thalys fue maestro de William Byrd, quien vivió entre 1543 y 1623, el compositor más importante del periodo isabelino. Bien. Spen in Allium. Miren esto. Esta belleza de coro. Spen in Allium. Spen in Allium. Spen in Allium. Spen in Allium. ¡Gracias por ver el video! 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 Es la llave tonal del rayo azul. Castillo fuerte es nuestro Dios. Ein Feste Burg ist unser Gott. La letra es de Martín Lutero, pero está tomado del Salmo 64. Y hoy en día se canta hasta las iglesias católicas. Fíjense cómo esta separación que hubo en algún momento, este sisma, se ha ido minimizando lentamente. Es el tema de la cantata número 80 de Félix Mendelssohn. Me hubiera encantado ponerle esto de Mendelssohn, pero no me da tiempo. Y es el último movimiento de su sinfonía. Es una belleza. Cuando lo oigan, muchos de ustedes lo van a identificar. Es la llave tonal del primer rayo azul de fuerte, poderosa y pegajosa melodía. La letra es un decreto para la protección de Dios contra todo mal. Incluso hay una versión de Leontine Price, la soprano esta de color estadounidense, cantante de ópera. Pero no se las quise poner porque el ejemplo que les tenía que poner era de música cantada en grupo masivo, coral, que es como lo concibió Martín Lutero. Pero Leontine Price lo canta como soprano solista, una belleza, la versión. Muy bien. Aquí tenemos el coro mormón del tabernáculo, cantando esta preciosidad. La letra es un decreto para la protección de Dios contra todo mal. La letra es un decreto para la protección de Dios contra todo mal. La letra es un decreto para la protección de Dios contra todo mal. La letra es un decreto para la protección de Dios contra todo mal. Y se ha hecho en un libro. Pero esto se tiene que ir actualizando porque seguimos traduciendo libros de los maestros ascendidos y siguen apareciendo llaves tonales que no conocíamos. La última versión que tiene como 500 llaves tonales porque la anterior llegábamos como a 250 o a 300. Miren toda la cantidad de llaves tonales que tenemos ahora. Esta versión se va a publicar por ebook para que todo el mundo la pueda tener. O sea que ya no tienen necesidad de estar pidiendo los libros por correo que si llegan, que si no llegan, que si no sé dónde es. Esto es facilitar la enseñanza, el acceso de la información para todos. El libro de donde se están extrayendo todas estas informaciones que es Meta Musicología. El libro Meta Musicología está compuesto de varios libros adentro porque es un libro, es un meta megalibro, un libro inmenso que tiene varios libros adentro. Y la primera parte se llama Armonía Celeste, que es donde están la música y los planos. Después está la interpretación metafísica de las óperas, que no sé si tendremos tiempo de interpretar algunas óperas metafísicamente. Hay de todas las óperas, por supuesto, las cuatro óperas del anillo de Wagner. Eso es básico. Aparte de eso, Traviata tiene un gran simbolismo y una gran enseñanza. Madame Butterfly es extraordinario. No sé si tendré tiempo de hacerles las explicaciones de todo esto, pero todo esto es un trabajo inmenso que se ha ido realizando a través de los años, pero muchos años. Generalmente, cuando vamos a la ópera de Viena, a la ópera del Metropolitán Ópera de Nueva York, al Teatro Colón de Buenos Aires, al Teresa Carreño de Caracas, a ver óperas, a ver obras, un día antes o dos días antes, los reúno, bien sea en el mismo teatro, en una sala que siempre pido. Me acuerdo en el Teresa Carreño nos tenían cedida una sala de por siempre para explicar el significado de las obras musicales desde el punto de vista metafísico. Lo sigo haciendo constantemente, por allí hay veces que lo grabamos, pero esto es importante. Acuérdense que la música es el contacto con el cielo y es muy importante tener contacto con el cielo. Los quiero, un beso. ¡Gracias!